¿Qué es Paliques? Sin mucha importancia Minutos Que termina rápido el tema Termina rápido Porque son paliques Me imagino que procedencia española Paliques No sé, mira a ver Búscalo, búscalo Paliques ¿Te gustó Paliques? Suena muy culto No, porque Paliques son corticos Si en un periódico son un comentario Dos o tres líneas Mi papá Paliques Entonces, ¿qué dicen los paliques? La palabra palique procede de palo Palillo Palique Pero el significado de paliques ¿Qué excepción tiene? Bueno, si busqué la etimología El significado es Dice Conversación sobre temas poco trascendentes Lógico Palique Facilidad para la conversación Y fíjate que habla de España en toda la definición Ah, bueno Entonces, ¿cómo se dice? Se viene por ahí Ok, el primer palique El primer palique De palique en palique Estos paliqueros Ya las mujeres no usan abanicos ¿De cuál? De esos abanicos De mano De mano No, no, lo quitan Lo quitaron O sea, ya no hay O sea, no hay nadie O sea, no Antes de la pandemia Cuando había un concierto Mira a ver ¿Te oye mal ahí? Sí, sí ¿Cómo ven? Antes de la pandemia Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, perfecto Antes de la pandemia Cuando había un concierto Los patrocinadores Daban abaniquitos de mano De una marca De una marca Y las mujeres se echaban frecu Que tenían una paleta abajo Y un cartoncito No se abrían No, no Porque yo me refiero Al abanico, al abanico Que la mujer hacía así Tipo acordeón Tipo acordeón Lo quitaron Lo quitaron Si eso no existe ya ¿Eh? Eso tiene que vender Pero quien lo usa No, eso lo usan ¿Sabe? Que los Los de la comunidad No, no, no Para la iglesia Para show A mí me da mucho Que eso da como iglesia Y damas encopetadas Sí Damas encopetadas Sí Damas encopetadas Que están en la iglesia Y esas cosas Pero hubo un momento Mayores de 50 ¿Verdad? Sí, sí Mayores de 50 Y cuidado Eso fue muy de moda Recuerda que había una marca De un producto De maquillaje Que utilizaba Maja, maja Maja, maja Sí Esos abanicos son de origen chino ¿Verdad? En Japonés No necesariamente Quizás China lo hizo después Pero me parece que eso es español Es como de Europa Eso me da español también Es como español eso ¿Verdad? De origen chino De origen chino De origen chino Exactamente Sí Pero el uso Era en China El uso Sí, sí La fabricación Creo que también Tiene que ver mucho con China Inclusive las mujeres Se tapaban mucho con los Mucho abanicos De hecho Hay un arte marcial Basado Esa cata Como le llaman ellos Ajá, sí En utilizar los abanicos Como defensa Sí, sí Es verdad Sí Exactamente Los abanicos Señores Hace mucho no veía eso Hace mucho Abanicos El abanico Era un sinónimo de glamour Antes de la mujer Perfecto Sí Sí Incluso sin calor También se usaba eso Es como un toque de glamour Exactamente Que hay una canción Que lo cita también ¿Cómo es? El abanico El abanico de colores Parecen sus patas Es una canción española El toro enamorado de la luna El toro enamorado de la luna Exactamente Muy bien Bueno, vamos a ver Voy para la calle Buenas Un palique Buenas Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, bien Quiero decirles Que sí se usa todavía De hecho Yo tengo uno en mi cartera Y nunca lo saco Porque desde que tengo un sitio Que no hay aire Saco mi abaniquito ¿Cómo? ¿Y qué tú tienes, mi amor? ¿Tres jovencitas? 31 Pero mira que extraño Una mujer joven Que usa abanicos Raros Pero que bien Sí Claro, hay que usar abaniquitos buenos De eso de madera Que vienen de España Tiene estilo Ella es hochi Sí Ella es fina Sí Ella es buena cosa Mira una cosa, mi amor ¿Y dónde tú utilizas eso regularmente? ¿Cómo? ¿Dónde tú lo utilizas? No, bueno Yo siempre ando con él en la cartera Porque a veces uno Está en un lugar Donde es al aire libre Ella me percavila Entonces Desde que hace un calorcito En este país Tú sabes que eso es siempre Yo saco mi abaniquito Y tú lo sacas muy bien Mira Sí O sea que tú dices que se usa todavía Sí, se usa Ok Ella dice que sí Que se usa Se usa Buenas Dígame, señor Mira, viejo Aquí mi madre Tiene uno De esos grandes Maderas Sí Y en las puntas tiene De esas que son plumitas Sí Plumitas, correcto Eso, abaniquito Ok Y lo tiene todavía Y lo usa Hay uno ahora Que sustituye a ese abanico ¿Y cuál? Hay uno que son eléctricos Chinitos ¿Cómo? Eléctricos No, no Pero yo me refiero Al que yo te estoy diciendo Sí, sí El manual El manual El de mi cartera ¿Aló? Sí, mi amor Dime Esa es mi madre Hola, mi vida ¿Cómo estás? Ay, bien Qué bueno Sí Yo tengo el de mi cartera ¿De eso de abanico? Así Sí, mi abanico De mi cartera Incluso En la iglesia Soy el ventista La iglesia Se usa El ventista Tú oyes Con este glamour Ahí Y cuando se le da la luz Y se apaga los abanicos Sacándonos estos abanicos Y con Con la gardía La gardía La gardía Muy bien Bueno, mira Con gallardía Sí De elegancia Realmente Garbo, garbo Se ve que se usa todavía Buena Buena ¿Cómo estás? Yo soy la Stephanie De este lado Hola, mi amor Qué mierda Stephanie ¿Cómo tú estás? Ya, te digo que eso se usa todavía Porque mi abuela Lo usa Para ir a su iglesia Yo no sé dónde Que ella lo consigue Pero a toda la nieta Ya le da uno Ya entiendo a la abuela Entonces Yo estoy Estoy Voy a hacer Casi una Una reflexión Por lo que yo estoy oyendo Buenas Hola 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 También hay que estar lejos Porque en las bodas La funeraria Yo lo he visto En funeraria Puede ser incluso También Que sea un tema Hasta generacional Yo creo que sí Una muchacha Por ejemplo Una hija tuya Quizás no tiene Pero una mujer Que sobrepasa Los 40 45 años Tiene su abanico Y no pudiera ser también Una evolución tecnológica Explícame eso Bueno Antes no había tantos aires Acondicionados en los lugares Y la mujer siempre andaba Con un abaniquito Para no sudar Lógico no Porque fíjate Como lo están diciendo O sea Lo usan para ir a la iglesia Cuando se va la luz Cuando se va la luz Lo usan para Para en iglesia Sí Perdón en iglesia Para bodas O sea En iglesia adventista Y católica En las evangélicas No lo usan Diana Fil Pero tú tienes abanico De eso De mano Porque fuego Ahí me regaló una amiga Mira tú ves Pero no Yo no lo he usado Todavía Tú no lo he usado Me regaló una amiga Rosy Sí me regaló Una para mí Una para la niña Ah sí No pero Usted me vio cara de doña No 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 Mi amor O sea Es que estoy haciendo Una pequeña investigación O sea No ha desaparecido El asunto todavía No pero vive vive Y son muy lindos Es que también Es que Esos abanicos de antes Eran Eran Con un diseño Muy muestrambótico Sí Muy fino Y cosas Sí Sí Y muchos traen Algunas muñequitas japonesas Ah exactamente Pero te gustan por ejemplo a ti Ay me gustan Se ve como lindo Como fino Como te da más fina Eso no se ha perdido No no se ha perdido Tiene un clip Que parece a una pinza De saca carne Ajá Al final Va a ser raro Y hubo un grupo español También que se hizo muy famoso Que se llamaba Los comían Unos caballeros muy fabulosos Que bailaban con su abanico ¿Cómo se llamaban? Los comían Ustedes no se acuerdan No 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 te acuerdas Oh 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 Ellos bailaban así Con su abanico Hacen una coreografía Pero eso fue el final Ah por lo tengo yo Tiene cuatro hombres Efebos Ajá Con aquella vestimenta Esos pantalones palazos El pelo así como la ¿Cómo? Efebos Efebos Eran Efebos Efebos Los abanicos fueron tan famosos Oye tú hiciste abanico Tú no llegaste a este abanico Como en el colegio Sí No 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 Ay sí Abaniquitos con hojita de cuaderno Como como así Tú le ibas hablando Lo ibas utilizando Sí Y al final lo doblaba Al final lo doblaba Usted lo abría Usted hizo eso doble jones Sí La pila de abanico Y de aviones y de todo Verdad Verdad Doble por usted Usted sabe de lo que estamos hablando Los abanicos Sí Los abaniquitos de mano Exactamente ¿Se usan todavía por allá? Yo he visto no En las iglesias Yo he visto que las señoras Siempre tienen en su carterón En su abanico Porque a veces se calienta la vaina Y hay que sacar Sí Ya entiendo Y aprovecho Jochi Para preguntarle a doble jota Si él se siente Ser un hombre febo Pero como así ¿Qué es febo? ¿Qué es febo? ¿Qué es febo? Primera vez que yo Cuso el término ¿Efebo? ¿Usted no sabe lo que es el febo? Me le da gripe a veces No sé No Son hombres jóvenes Buen mozo Sí Hombre masculino Masculino Bueno si así sí Pero te tiran unos ganchos No pero no es gancho Es un término Claro Yo no me sabía Yo no me sabía la definición Tengo que saber Para decir Ya entonces ya usted sabe Que usted es un febo Es un tipo bien Y pega Buenas A lo buenas Ahora querían Habla de loco mía Jochi Dile que te busquen Esos videos de loco mía Para que tú te rías No pero Yo lo voy a poner ahí De la risa Viendo a estos tigres Bailar Se baila Con los abaniquitos Y gritando Y que Ay sí Sí No pero yo lo busco Yo lo busco hoy La gente de loco mía Internacional Buenas 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 Mi querido ¿De dónde me hablas? De New York Hey New York Venga Quería aportar dos datos Sobre Este abanico Sí Primero es que Hay una película Sobre eso Que se llama Geita Aprende mucho El origen De dónde viene esto Que lo usaban Las mujeres Para inspeccionar A los hombres Con una danza Y usaban este abanico Para Demortar Su vida Muy bien Bueno Evidentemente es así Rápidamente El Twitter Se calienta Dice 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 Por aquí Hochi Los que caracterizan Personajes Transexuales Utilizan el abanico De manos Para fortalecer El personaje Es verdad Mira Lo que le dije Ahorita La pitoniza Sí Y los creadores De imágenes Exactamente Una manera De reforzar Y le dan Como un tablazo Sí Exactamente Dice Exactamente De Big Fran Que debo recordar Al famoso grupo Lo comía Tal como dice Diana Phil Porque pasa que No lo conozco Tengo que buscarlo Mi amiga Coco Dice Sí Hochi Se usan Yo tengo el mío Valenciano Por cierto Para usarlo En ocasiones Especiales Definitivamente El abanico El origen Es en Oriente Oriente Correctamente Oriental Aquí la información Dice Hochi Que la historia Del abanico Se remonta Al imperio egipcio Era un artilugio De gran envergadura Solo utilizado En ceremonias El primer abanico Plegable Tal como lo conocemos Hoy Fue inventado Por un chino En el siglo En el siglo Siete Inspirándose En el mecanismo Del ala De un murciélago Ahí están Fuñando el murciélago Estamos en paliques ¿Verdad Diana? Paliques En palique Ortega No, no Paliques Bueno paliques Que son temas cortos Un paliquito Exactamente De poca monta Pero Verá interesante La abanico ¿Tú sabes dónde usan Mucho abanico? No ¿Dónde? No, no Bueno ya dijimos Pero yo me he dado cuenta Por ejemplo En Cuba Las mujeres usan Mucho abanico Por el calor Por el calor Pero aquí es el mismo calor Y no hay tantos aires En Cuba Exacto Eso es lo que pasa Oye Ponme a este muchacho El segundo que está contigo Ahí ¿A quién? El luchador ¿Cómo es? El luchador Ok Yo sé Dale Dale relato Que te llama Dale relato Yo sé Oye Una pregunta Yo quiero que tú me traduques En español La palabra gay ¿Qué significa? ¿Qué significa gay? ¿Tú? ¿Tú? Que responda No, no, no No sé qué significa La palabra gay en español No será No sé No sé ¿Usted sabe doble J? La palabra gay en español Gay gay El americano Debe saber Eso es homosexual Ajá Eso es lo mismo ¿Por qué la pregunta? Me parece que es un nombre propio Gay No sé No sabía qué significaba otra cosa Vamos a investigar eso ahorita lo investigamos La, 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 la buena Antes había todo un código de señales Entre los enamorados En el que Con el uso del La forma de usar el abanico La muchacha le daba Le daba entender al muchacho Si estaba interesado en él Mira eso ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo veo el abanico, mira Aquí viene En un libro vi yo eso Oh, ya entiendo La forma de sacudir el abanico La velocidad Oye, todo eso Ay, mi madre Buenas ¿Tú sabes, noches, qué hay? En la película que salió La Espérate que tengo en línea Jota Dame un minutico Buenas Hay una dama Buenas ¡Eh, noches y santos! ¡Eh! Mamota Sound Dale, mamota Entra, 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 mamota Oye, noches Ayer estaba yo Estaba yo Por llamarte Para decirte Tú sabes que ayer Estaba celebrándose el día Si a que yo estaba criticando Pero no era por eso Era por la camisa Ah, por la camisa Que yo tenía Sí, pero oye Lo que pasa Que cuando Acacharra le dicen Que esa camisa Está bonita Es la regala ¿Qué tú hiciste la tuya? No, yo la guardé En mi club ¡Ja, ja, 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 ja Ja, 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 ra, ja, 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 ja Tengo una información de gay Aquí Vamos a ver Información de gay Ya que estamos Cercanos del día de ayer Que era el día Ajá Del orgullo de Sí Dice que es del vocablo provenzal gay, que en castellano significa gallo, como en la gaya ciencia, significa alegre o pícaro. Ay, sí, lo van a pasar ahora mismo, ciertamente, alegre, que vive alegre, que es divertido. Ay, divertido. Ay, tan cuantos de que ustedes... Ah, tú no sabes, Diana. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Hola, mi amor. Dime que tú usas Nico. Pero claro, de hecho, déjame decirte que yo trabajo con unos clientes chinos, y ellos acostumbran mucho regalar ese tipo el abanito. Es como parte de su cultura, y te lo envían en todos los tamaños, con diseños artesanales, y es una pieza de mucha utilidad. Lo que pasa es que en los últimos tiempos ya no es una parte del atuendo femenino, como lo fue en años... Sí, exacto. En etapa A, pero sí se usan, son muy prácticos, y oye, todas las mujeres te miran, como tú te sacas uno, todo el mundo, todas las muchachas te preguntan dónde tú lo compraste, y son muy útiles y son muy bonitos. Mira, qué bien, o sea, que llama la atención cuando tú sacas un abanico. Y si usaban también... Exactamente, mira, mira, ahí mi madre. Pero mira, este palique yo pensé que iba a ser corto, pero mira... Se ha alargado. Se ha alargado. El abanico es muy amplio. Se utiliza mucho también para decoraciones. Sí. Sí, sí. Se ponen en la pared. Son abanicos grandotes también. Sí, sí. Pero más o menos la misma técnica. Mira, por aquí, Coco me está mandando, mira, me está mandando el código, el lenguaje del abanico. Míralo ahí. Ah, ¿cierto? Sí, míralo ahí. Ah, pero míralo. El lenguaje del abanico. ¿Cómo digo algo? ¿Quiere decir cada cosa? Un código. Un código. Mira, en la película esa última que se hizo, The Mortal Kombat, de pelea. Ah, ya oí. Exacto. Aparece uno de los combatientes, que es una mujer que utiliza dos abanicos. Sí, se llama... Hay dos, se llama Kitana... No, es una. Kitana se llama. Kitana. Kitana Milena usa cuchillas. Kitana es legendaria en Mortal Kombat. ¿Usted la vio, esa película? Yo la vi, cuando yo estaba en Nueva York, la pedí. A mí lo que no me gustó fue el final, porque matan al tipo y dice que se quedó ya ahí. Dime tú. Es que viene otro, viene otro. Ah, ok. Y todo fue que se quedó, y se quedó, dice que matan a la red y matan a sus hijos. Y ya se quedó. Y mire, que yo pensé que el malo era escorpio. Ajá. El malo era el nieto. Bueno. Matan un troje tíger y vico, allá le debaratan los brazos. Sí, allá le debaratan. ¿Usted no jugaba Mortal Kombat, Joche? ¿Usted no jugaba Mortal Kombat? No, mi amor. No, yo todavía no. Dios mío. Eh. Ah, ok. Vamos, vamos a leer. Ponme musiquita suave, porque ya tengo aquí. Dice, el abanico cerrado, colgado de la mano derecha, eso es deseo novio. ¡Uy! Quiero novio, mi amor. Quincy, priste. Quiero aquí. Quiero. Si el abanico está cerrado, colgado de la mano izquierda, estoy comprometido. No me mire, mi amor, que ya lo tengo. Echa pa' allá. Apoyar tu, su, o sea, apoyar su extremo en los labios, ¿sabes qué significa? Sí. Un dudo de ti. No te creo, y tú sí. Cuéntame más, que no te creo. Pasarlo por la frente, como quien se arregle el cabello. Así. Ajá. Eso es mi acuerdo de ti. Ajá. Y otra vez es candelar. Abanicarse deprisa, o abanicarse lentamente. No, 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 no. Abanicarse deprisa, eso es te amo. ¡Ay! I love you baby. Abanicarse lentamente, eso significa, ¿tú sabes qué? The show. No. No, indiferencia. Ah, a mí no me mire. Cerrarlo violentamente. Cerrarlo violentamente. Eso es celo, estoy celosa. ¡Ay, qué! Está bueno. ¡Ay, qué chulo! Dice, dejarlo caer. Ay. Exactamente. ¿Sabes qué significa? Gracias. ¿Eh? Dejarlo caer. No, soy tuya. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay! Vamos arriba. Bien, si eso es ver, recógeme el abanico. Mira, mira, mira. Llevar el abanico junto al corazón. ¿Tú sabes qué significa? ¡Ay, mami. Sufro. Ay, sufro la incertidumbre de tu estadio. Óyeme, ponérselo abanico en las mejillas, no, no, en las mejillas, tengo que hablarte. ¡Ah! Señores, pero las mujeres deben que usted se le escuade más. Señores. Sí, para guillarlo ahí. Para guillarlo ahí. Sí, porque un ejemplo, tú tengo un sitio, y hay una tipa que te clava los ojos, y la mujer tuya le llega de una vez, caería con un mediante, con un abanico de ese, y tú le llegas, tú sabes. Y ya, sí, ya. No te pongas atrás. Me ruaje rápido. Sí. O sea, la muchacha con un abanico, tú te das cuenta. Ella está, dice que echándose fresco. No, no, por ejemplo, ella hace así, la muchacha, y dice, espérate, espérate, vamos a ver. La muchacha hace así, y empieza, tú estás, tú estás ahí en el sitio, entonces ella empieza a... Y ella me está diciendo, tú estás todo. ¿Cómo que te dice? Tú estás todo. Después me hace un celaje, eso es, ¿qué es lo que es con ella? Claro, después me dice, para atrás de la grada. Tú sabes. Mira, dice aquí, ¿cuál es otro paso? Espérate, que cubrirse el rostro, con el abanico, significa de, nos están espiando. Ay, qué drama. Nos están ubicando. Exactamente. golpearse la palma de la mano con el abanico. Quiero feria. No. 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 Significa, me convendrás. Oh. Pero el código, no estaba cerca, unos códigos medievales. Tuví o no tuví. Oye, 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 llevarlo, pero esto me ha gustado muchísimo. Pero esto es lenguaje. Yo he comprobado el abanico. No, yo no, mira, pero, llevarlo de una mano a otra, el abanico. Hacer esto. Exactamente. Eso es que, me haces traición. Ay, está traicionando. Pero no tienen que ver con nada. Espérate. Y entonces, salir a abanicarse al balcón, eso significa de que, voy a salir. Ay. Ay. Vengo ahora, vengo ahora. Se puede cuidar. Ay, ahí está. Pero me gusta más el código de doble go. Tú sabes, porque tú sabes que las mujeres en los barrios lo van a guillanos, lo van a hacer tan clásico. Fufufu, tres veces, traeme una jumbo. ¿Y si se entiende? ¿Cómo se trae una jumbo? ¿Tres veces? Vamos a ver. Un, tres. El lenguaje del abanico segundo le vota. Espérate, espérate, espérate. El lenguaje del abanico segundo le vota. Yo lo tengo aquí. Ajá. Por ejemplo, si el abanico está cerrado, colgando de la mano derecha, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la vuelta? Ah, 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 si el abanico está cerrado, colgado de la mano izquierda, ¿qué significa? Túmbate eso. No va nada, no va nada. No va nada. Sí. Sí. Segundo le vota. Segundo le vota. Por ejemplo, pasarlo por la frente, como quien se está arreglando el pelo, ¿qué significa? Se va a alterar esto. Se va a alterar. Se va, mamá. Claro, puede cargar el caliente, se alteró. Ok. No, pero verdad. Dice, llevar el abanico así al corazón, ¿qué significa eso? No me mires, que tengo dueño. ¿Qué es eso? No, pero no. Dile otra. no, Y ya, por último, por último, golpearse la palma de la mano con el abanico, ¿qué significa? Coronate. No, 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 yo te digo a ti. ¿Quién debe estar usando un abanico? ¿Quién? ¿Quién? No, Jochi, ten cuidado, Jochi, ten cuidado, Jochi. ¿Hay sitio caluroso? No, espérate. ¿Quién está usando un abanico? Danilo. Danilo. ¿Tú crees? Danilo debe estar usando. ¿Tú crees? Danilo debe estar usando. ¿Hace calor esta tarde? ¿Eh? Debe estar usando. Debería. Pero vamos a hablar con él, Jochi. llámalo tú, hablá. Sí, vamos a llamar, vamos a llamar. No me gusta mucho. Vamos a decirle que se siente. Es un calor. Sí, es un calor. Está haciendo mucho calor. No, que está fuerte. Estoy mirando la noticia. Estoy mirando la noticia. Está caliente afuera. Está caliente. Hoy parece un sábado cualquiera. Están todos los cinco alterados. Yo creo que tú vas a montar eso. Allí en el chino, invierno de carro de alta gama. Verdad, verdad. Claro. Rarile su cara, chévere desde la última. Y tirando, y tirando, y tirando. Usted sabe, para el calor. Ajá. Sí, claro. Rula y todo tiene. En todos los lados. Yo pasé por Villa Duarte, yo te aprendí. No me digas. Hoy parece sábado. Yo, yo estaba confundido. Yo pensé que hoy era como jueves o algo. O sea, uno se pone de varias veces. Sí. Yo creo que lo que voy a llamar tú es jueves. oye, Marte. Llama, Daniela, mira a ver. Es que esos fly le están picando cerca, mano. Es que eso es el que está llamando. Mira, ve, llámalo, llámalo. Le cayó en la cabeza. Le cayó cerca, le cayó cerca. Aló, bueno, no estoy. Espérese. Danilo, espérese. Es el mismo golpe, Juan. Aló. Danilo, Danilo. ¿Cómo está usted? Yo sé, el del mismo golpe, Jochi, JR. Doble J. Doble J. ¿Quién? Doble J. Doble J. Mira, no me emisioné con J. No, 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 Con J no. Danilo, ¿y dónde está usted ahora mismo? ¿Para qué tú quieres saber? Por ahí. El país quiere saber cómo se siente usted. ¿Dónde está? Ay, ¿Dónde? ¿Está en su casa? ¿Se escucha, Danilo? ¿Me escucha? Aló. Bueno. ¿Danilo, usted me está escuchando? Sí, bueno. Aló. Te escucho ahí. Danilo, ¿usted ha recibido visita en estos días? Le han tocado la puerta. Mira, a la trabajadora le dije de la casa. ¿Qué le dijo? Mira la llave. No toque, entra. ¿A la trabajadora? Sí. ¿Le dio la llave? Sí. No toque, entra. Entra. ¿Y lo delivery? ¿Y lo delivery? También. Cada vez que yo llamo, le digo, está abierta. No me toque. ¿Por qué usted no quiere ir que le toque en la puerta? El teléfono, tengo un vibrador. Ajá. Para que ni suene. Ajá. No, para que nada te trae que me toque. ¿Y usted está durmiendo tranquilo? ¿Usted se acueta normal? Por una tranquilidad del día, a plazo tengo yo hoy. ¿Tú no te imaginas qué tranquilazo tuyo? Ay, carajo, qué tranquilo. ¿Está tranquilo? Con una foto. ¿Tú no me estás viendo mi madre? ¿Dú te tranquilo? ¿Está tranquilo? Pero una tranquilidad del diablazo tengo yo. Ahora mismo estoy, así como usted en la arena. Sí. Sí. Pero una tranquilidad, mira. ¿Y cómo está durmiendo usted, Daniel? Oh, pero más bien que el diablazo. No, pero muy bien, estoy durmiendo yo. ¿Usted duerme en pijama? ¿Pijama? 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 ¿Pijama usted? Mira, la última vez que yo me pillaba era cuando estaba aquí Candy. Ajá. ajá. ¿Ahora ya no está aquí? Bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ajá. No, ya no está aquí. Pero ella vuelve, ¿no? ¿Cuándo? Bueno. Ella vuelve. ¿Tal vez? ¿Quién sabe? Pero a usted le extraña mucho, Daniela. Bueno, más o menos. ¿Con quién usted sueña en la noche? Yo, con Candy. Con Candy. Su esposa, sí, sí, claro. Amor de mi vida. Claro. Sí. Ay, mamá. ¿Eh? ¿Tú lo oíste? Es que tengo el timbre bajito del teléfono. ¿Usted empieza a salir? ¿Va a salir hoy usted, Danilo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ajá, está bien. Ay, mamacita. Oye, oye, ¿qué música usted está oyendo, Danilo? ¿Ahora mismo? Sí. Mira, yo no tengo tiempo para oír música. Ajá. Ajá. Tiene que poner el radio, le sale fruco. Ah, ¿cuál? El preso. Ajá, jajá, 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 aló, buenas, 809-540-1065, Buenas. Hola, Don Jorge. Hola, hola, ¿a quién me habla? Ay, elora. Perdón. Elora. Dime, mi amor. Don Jorge, usted es casi un abuelo, para mí, yo lo adoro. Pero así, protégelo, protégelo. Espérate, 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 que esto te lo mueva, ¿qué fue? Te lo llevo que ella dijo. Llámame a Nelson ahí, por favor. Repíteselo, amiga mía. ¿Qué fue lo que usted me dijo? No, no lo cojan a mal bien, es la primera vez que yo logro comunicarme, y estoy feliz de lograr comunicarme. Ay, gracias, mi amor. A Don Jorge, yo lo escucho desde que era una niña, mi tía, mi mamá siempre lo ponían cuando uno iba a comunicar. Pero di lo que tú dijiste ahorita, por favor. Que lo quiero como un abuelito. Pero yo te lo llevo así, no, protégelo. Abuelito Jorge. Que se ve como un abuelito, está bien, mi amor. Adiós, abuelito. Y si tú lo ves como vino hoy, casi mis abuelos, en cualquier momento puede suceder. Exactamente. En el asilo te dan cariño. Pero yo no te amo, mi hijo. La mano superior a te quiere. Pero yo no te amo, mi hijo. Pero cómo te dice, Diana, con la camisita. Con la camisita que le corresponde de abuelo. Pero le queda bonita, Diana. Sí, yo tengo esa camisa. Pero no es lo mismo que tú te la pones, te la pones de abuelo. Diana, esta camisa no es de abuelo. No, ¿y de qué? ¿De jevito? De jevito. Sí, por los bolsillos. No, pero usted sabe que usted viene, Don Hochi, no, está bonita su camisa. Lo que quiero decir es que Don Hochi viene con su modo jevito, dicke multicolor, florecita, sello silvestre, para engañar al público. Pero a mí me gusta verlo así, manquita corto. Parece un ingeniero de la voz y sobe, Jochi. ¡Eh! ¡Eh! ¡No te lo traes! ¡Ah, ingeniero! ¡Ay, no! En otro lado. te den que mi nieta hable, dime, mi amor. Don Hochi. Dígame. Ya le metió un nombre. Mire, yo vivo en Italia. ¿En Italia? En la Italia. Sí, y mi suegra en Italia, yo siempre escucho y veo el programa en YouTube, acompañado de ella. Y ella, Don Hochi, dice que ella se atreve a venir al país solo a conocerlo a usted. ¿Cómo? Que lo quiere conocer. Espérate, no, tú no estás oyendo. A conmigo. Espérate, que la suegra de ella, ¿y ella es italiana? Sí, ella es italiana, no vive entrevista a Italia. Ok, o sea, su suegra es italiana y ella ve mucho el programa en YouTube y que su suegra le ha dicho que ella se atreve a dar un viaje de Italia aquí solamente a conocer. Es que ese es su tarde, Don Hochi. Es el target. pero mira, dígale que venga que cuando ella quiera y nos juntamos y hacemos un almuerzo. ¿Cuántos años tiene la doña? Mire, Don Hochi. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene la doña? La nona. Ella 65, ella no tiene la doña. ¿Cuánto, cuánto? 65. 65. Yo soy más viejo que ella. No, pero... Es el target. Pero espérate, mi amor, aquí hay una buena idea que me acaba de dar yoga. Vamos a hacerlo por Zoom. Claro. Hay que simplificar la voz. Máyale que con la llamada. No hay contacto a ella. Hasta lo podemos hacer por aquí. Ahora mismo. Ella, yo tendría claro que decirle a mi maridito para que... ¿A tu qué? Su maridito. ¿A qué? ¿A mi marido? Tú estás aquí en el país, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí. ¿Y tu marido está ya con su mamá? Sí, en Italia. Ah, no, pero espérate, que hay un tema de horario también. Tenemos que coordinar eso, mi amor, pero lo podemos hacer por Zoom. Mañana mismo que tú quieras. Pero ella es una doñita fuerte, fuerte, Don Hochi. Ella incluso, ella me ayuda a armar mi Instagram. ¿Cómo? Una doña fuerte, fuerte. Le vamos a crear el de ella. Pero ella es que me asesora con el mío. Oye. ¿Y cuál es la diferencia horaria? No, que son las diferencias. A ella a veces es como las doce de la noche ya. Sí, son las doce de la noche. Son como las doce. Está bien, entonces. Oye, lo que vamos a hacer. Tienes que tener en guepo. Mayeline. Que te mande su dato por dónde. Al Instagram. Mira. En Instagram. En hora turbí. Así mismo en Instagram. No, no. En hora turbí. No, mi amor, escribe. Es que tú nos escribes a nosotros. Mándale un DM. Arroba el mismo golpe. Ok, ok. Yo lo voy a enviar para que hagamos eso. Es que de verdad, Jorge, ella te ama. Yo le dije que tú eres casi mi abuelo. Entonces tú sabes. Casi abuelo no, soy abuelo. No, mío. Ah, abuelo tuyo, ok. Cuando manda. Está bien. Cuando manda el mensaje de Dí, la admiradora de Italia. Ajá. Ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira, a propósito del tema, mi amor, ¿y tú tienes abanico? Sí. Oye, es que lo que pasa es que a mí no me da casi calor. Ay. Ah, porque imagínate que está. Pero evitar hace calor es que. A veces es porque tenga el acondicionado. Ajá. A mí casi no te da. Tengo regularmente, ando con muy pocas cosas. Ropitas. O sea, que tú siempre andas con pocas ropas. Joche, tu nieta, Joche. O sea, yo puedo colegir por lo que tú me estás diciendo. Que tú ahora mismo te en pantalones cortos. Claro, yo soy caribeño. Sí. Caribeño. Y blusita de tirito. Y blusita de tirito. Sí, con barriguita afuera. Con barriguita afuera. Pero una cosa. Nieto, pero usted puede venir a saludar a su hermano. No, no, no. No, no. A besarle la mano a papá Joche. Oye, tú deberías venir a besarme la mano. No. Dime cuándo voy. Ven mañana. Que venga mañana. Pero ella está aquí en Santo Domingo. Oye, ella está aquí, mira. Pero que venga así, don Joche, ahora. Tú estás muy lejos de aquí, dice Diana. Bueno, yo estoy frente a Galería 360. Ay, mi amor. Pero tú estás aquí. Espérate, espérate. Hasta pie tú llegas. Dime el íntegro tuyo, mi amor. Para chequear una cosa. Lora Turbí. Lora, Lora. Lora. Espera que no. Le va a hacer un análisis. Lora Turbí. Estos son unos sicópatas aquí. ¿Cómo es que tú andas, mi amor? Déjame, güey. Yo sé. ¿Cómo es que tú andas, mi vida? Linda. Linda. Ay, mi amor. Ella anda linda. Ya te tenemos aquí ubica, mi nieto. No, pero no es la que yo creo. Pero esa, Mayeli. Ese. Esa misma es. Ese. No, you kidding me. Adivina lo que va a pasar. No, venga. No, venga. Adivina lo que va a pasar. No, no, no. Sí, sí, ven, 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 ven. No, venga. Profesor, olvide eso. Para que se exploten de mis horas. Venga, vuelve, ven. Venga a saludar a tu abuelo, Turbí. Sí. Venga. Venga a saludarlo. Venga a saludar a tu abuelo. Ay, no, güey. Y dile. ¡Añale, papá! ¿Cómo que lo va a decir? ¡Añale, papá! Ay, no, güey. No, es que me va. Oji. Dime. Yo te quiero. Tú has sido parte de mi crecer. Usted no te imagina cuánto. Pero ven a abrazar a los mismos. Por eso mismo, ven ahora. Mira. Yo no voy a ir. Yo voy a ir mañana. No, no, no. Ah, porque yo no voy a estar aquí. Ni yo tampoco. Porque ella anda así. Ni yo tampoco. Ella anda así, oye. Sí, ella anda así. Oye, oye, oye. Mira, mamón. Que si tú vas a venir hoy, dice Diana. Ay, Dios. Bueno. Es que tú estás ahí, mimito, amiguis. El momento es ahora. Yo estoy cerca, realmente. Sí, claro. A diez minutos. Pero tú vienes a pie. Que le ponga el güey. Ah, bueno. Pues déjame buscar con el GPS. A ver. Oye. Oye, que si tú quieres te mandamos a buscar. Nosotros tenemos aquí un Uber taxi. ¿Cómo se llama? Un Uber moto. Un motor Uber. Un motor Uber. Que eso es. Ya ando en mi carril. No, Jochi, claro. Ya, que sea lo que ella quiera, ya. No, pero que ella viene hoy, ya. Sí, pero que la. Yo me voy a quedar callado. No, no, está bien. Claro. Mi amor, te espero aquí. Ven a besar la mano. No puedo, Jochi. Mañana voy. Ay, me voy, me voy. Mi amor. Yo necesito abrazarte, aunque te hacemos un zapotito contigo, para que mi cuero me esté amando. Ella no me ama mucho. Foto con tu abuelo. Oye, oye, bien, oye. Ella necesita tirar una par de fotos conmigo, para que su suegra la ame, porque como que no la ama mucho. Imagínate, mi hija. No, pero. Imagínate, imagínate. Es que imagínate, mi hija. Pero, muchacha. En el asilo te tratan bien. Pero quiero estar con mi papá, pa. Es que eres muy caluroso. Pero, ey, pero ella es. Mi amor, pero tú eres sexy, sexy, sexy. Jochi, tu nieta, Jochi. Pero es mi nieta, ¿verdad? Mi nieta es sexy en Italia. Muy. Sí, pero. Esto es artístico, esto es artístico. Sí, no, pero muy bien. Y una cosa, querida. ¿Tu esposo está allá en Italia o aquí? Yo aquí está allá, pero yo voy y vengo frecuentemente. ¿A qué pregúntale que soy una tortuga? No, no, yo soy el representante del pueblo. Espérate, que ya tiene negocio aquí. Entonces ella va y viene a Italia. Ay, tiene negocio. Se pierde en la arena y el mar. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Puedes hacer una cuña de mi negocio? Ah, no, ahora mismo. ¿A tu cuña? Acá, sí. Es el centro donde las mujeres nos ponemos bellas. Ahí trabajamos lo que es uña, trabajamos facial, depilaciones corporales, maquillaje, todo lo que una mujer bella necesita. ¿Cómo es que se llama el sitio? Acápti. ¿Acápto? Acápti. Acápti. Ajá. Pero mañana yo te llevo todo, todo. Está bien, mamá. Trae un kit de depilación a Jochi, ven. Chao, 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 ven. Mañana tú vienes, mi amor. Todo lo que él necesita. Está bien, mi amor. Ven mañana. Aguántale. Y tarde que mi mujer lo vea. No sé qué parte de todo. El afán es que la suegra me vea. Vamos a ver, dile yo va. Piel canela. ¿Tú la viste, Jochi? ¿Tú la viste, Jochi? No, vi con la viste. Por un arenazo que votó ese link. Pero ve, ya ve, ya ve, ya ve. Una cosa. Yo me imagino que ella debe tener ya como más de 100 seguidores. Sí, claro. Uy, adiós, un Instagram en el aire. Uy, ya tiene yo ser. Uy, ya tiene 150 más, Jesús. Oye, ya tú tienes 150 más seguidores. Más yo ser. Más yo ser. Sí. Mira. Ay, ay, ay. Espérate, espérate. Amiga, piel canela, mire. No venga como Watson para acá. ¿Cómo así? Con la mano vacía. Con la patelito, quispe, que aquí nosotros lo agradecemos. Dios mío. No, 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 no es hambre. No es que haya hambre. ¿Aló? Un agrado para la familia. Claro, no hay que ver. Ey, bueno, aquí están los tíos, mira, que vamos a ver el 10 de mayo de mi nieta. Vamos a ver el 10 de mayo. ¿Cómo? ¿Cuál es la que tengo el 10 de mayo? Vamos a ver, espérate. Espérame, ya voy, pequeña nieta, espérate. Empezó el calendario. Empezó el calendario. Espérate, primita, espérate. 10 de mayo. 10 de mayo. Vamos a chequear a ver qué dice el 10 de mayo. Hay una foto ahí que ella parece que se le perdió la ropa. Don Jorge, te debería darle vergüenza y comprarle par de ropa a la niña. No, no, déjamela así, déjamela así, mi nieta. Yo soy muy respetuosa. Vamos a ver el 10 de mayo. Ahí viene Mayer. Vamos a ver. Déjame ver. Déjame ver. No es, ella ya lo enseñé. Sí, pero está bien. Ya está bien. Tu nieta. Ya la supervisó. Él, en la foto donde dice, ¿qué diferencia hay entre los trajes de baño y la ropa interior? Ah, no, venga, no. ¿Eh? No, no hay ninguna. No hay. No hay. No hay ninguna, es lo mismo. Ay, Dios mío, el 13 de junio, sabroso. ¿Cuál es el 13 de junio? Déjame ver, déjame ver. Ey, pero mira esta, esta es de tiptoe, muy bien. Jorge, tu nieta. Pero que es mi nieta, pero tengo que ver. Venga, vea doble. Señores, los siguen que no me mandan de M. Yo vi algo. Yo vi algo. Yo vi algo. Yo vi algo. Pero espérate, mi amor, pero tú tienes un swing para el modelaje. Jorge, el 11 de mayo, chequeate. Sí. El video del 11 de mayo, míralo, Jorge. Yo ya yo lo vi. ¿En el tiktok? Sí. Ah, te vimos viniendo la cabeza. Mira. Que miren el 30 de junio, wow, pero señores, del 2020, ¿y qué es esto? Mira, pero bien. Yo tengo un amiguito, Diana. Mira, mira, y esta foto de Punta Cana, mira. Sí, eso fue en el barrio, hace dos meses, pero bien, de verdad, vamos a ver. Mira, ¿y qué edad tiene tu marido? Pero míralo aquí, espérate. No, mi marido es Juan. ¿Ese no es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30 y 7. Sí, sí, no sé. No, y se ve bien, se ve bien. Ay, sí. Sí, sí, un rubio buenísimo. ¿Le quedas porque digo? ¿De cuánto? Se ve bien. Diana Fil, ¿por qué? ¿Qué? Está diciendo que se ve bien. Dios te lo bendiga. Oh, oh, oye, Mayeline. Chubabé. Oh, oh, chubabé, ¿me oye? Oye, que es de los chubabés. ¿Qué es de los chubabés? Chubabé, se lo Mayeline. Que Dios se lo bendiga. Que Dios te lo bendiga. Mira, mi amor, te esperamos mañana aquí. Ay, pero se pierde la arena y el mar. Ella es tropica. Adiós, mi amor, Dios mío. Dios bendiga el 10 de mayo. Una toalla para los celulares. El 22 de agosto de 2019. ¿Qué es eso? Increíble, Dios mío, el mismo grupo.